Hoy de Vicente Blasco Ibáñez leemos su cuento El amor y la muerte. Vicente Blasco Ibáñez fue un escritor, periodista y político republicano español, propulsor del naturalismo y del realismo. En torno a su figura y al periódico El Pueblo, fundado y dirigido por él, se desarrolló en la ciudad de Valencia un movimiento político republicano conocido como Blasquismo. Ahora vamos a dar comienzo a este interesante cuento, que espero que te guste. El amor y la muerte Por Vicente Blasco Ibáñez Con gran frecuencia ocurren los llamados crímenes de amor. Relatan los periódicos casi a diarios sucesos dramáticos en los que hiere la mano impulso de los celos. Describen suicidios en los cuales una vida se suprime fríamente, abandonando las filas humanas por miedo de la soledad. Después de las dulzuras del idilio, por el desesperado convencimiento de que ya no podrá marchar sintiendo el contacto de la carne amada, roce embriagador que mantiene lo que algunos filósofos llaman El amor y la muerte es un estado de ilusión y ayuda a soportar la monotonía de la existencia. Nada tan antitético, tan opuesto, y sin embargo, los dos caminan juntos, en estrecho maridaje, Desde los primeros signos de la humanidad tirando uno del otro, cual inseparables conyugues, como marchan a través del tiempo la noche y el día, el invierno y la primavera, el dolor y el placer, no pudiendo existir el uno sin el otro. Te amo más que a mi vida Dice el jovenzuelo despreciando su existencia Apenas formula los primeros juramentos de amor Morir, morir, morir por ti Murmura el hombre junto a una oreja sonrosada cuando agota las frases de adoración Se esfuerza en concentrar en él, una definitiva y suprema frase, todo su apasionamiento No volver a la vida Quedar así por siempre Eso suspiran los enamorados Mirándose en el fondo de los ojos Mientras corre, por sus nervios, el estremecimiento del más dulce de los calofríos Y ese deseo de anularse, de no despertar jamás del grato nirvana Surge inevitablemente como si el amor solo pudiera crecer y esparcirse a costa de la vida Tal vez reconoce su fragilidad Y adivinando que puede desvanecerse antes de que se acabe la existencia de los enamorados Implora por instinto de conservación el auxilio de la muerte Los poetas presintieron siempre esta alianza Y en sus himnos de amantes felices o en sus lamentos desesperados hay algo De la sonrisa final de una boca sin labios Sardónica y amarillenta Que parece burlarse de la insignificancia de los placeres y dolores Que traen revuelto el hormiguero humano Sobre las cosas del amor Tiembla el revoloteo de los velos sombríos De la gran señora pálida y grave Que nos aguarda al final de nuestra vida Saliéndonos al paso Aunque tomemos los más apartados caminos Yo he visto las ruinas de muchas ciudades muertas Pétreos caparazones que solo encierran polvo y vacío Pero que en otro tiempo abrigaban el alma de pueblos que pensaron cosas que hoy Nos parecen nuevas Y experimentaron sentimientos que ahora creemos percibir por vez primera He encontrado en medio de la campiña desolada Entre los escombros de un mundo que fue Tumbas cuyo mármol moldeado por el cincel del artista Eterniza el pensamiento de los que vivieron y sufrieron Cuando nosotros y cien generaciones anteriores a nosotros Éramos inciertas larvas en la penumbra del amanecer de futuros siglos Y las moléculas de nuestros cuerpos Vagaban errantes y dispersas Entre las entrañas de la eterna madre En los brazos leñosos O la rumorosa cabellera verde de los bosques En las sombrías profundidades del océano Tal vez en los ágiles músculos de un animal inferior O en los brillantes ojos de un ser como nosotros Satisfecho de su inteligencia y su individualidad Orgulloso de su alma inmortal Creyendo la más duradera Que marca la fuga del tiempo Imagen de la verdad final Menos horripilante que el descarnado esqueleto grotesco y burlón De los artistas cristianos Siempre juntos el amor y la muerte Desde los primeros tiempos de la humanidad Una noche en Florencia Asomado a un balcón Escuché a unos cantores populares De los que amenizan con sus romanzas La digestión de la mochedumbre cosmopolita Albergada en los hoteles inmediatos al río Morir Cantaba el tenor con lamento prolongado Rasgando el silencio de la noche Morir Vichino te Respondía una voz grave con reconcentrada pasión Y las arpas lloraban en la oscuridad Sus lágrimas armoniosas Como perlas sonoras Acompañando estos gemidos De amor y muerte Junto a mí Unos ingleses jóvenes suspiraban emocionados Por la dulzura melancólica de la música y de la noche Sintiendo ablandarse sus almas Bajo un soplo de amor Y viendo yo la corona de luces Del vial de colí Que rasgaba la oscuridad en lo alto de un cerro Y a sus pies El arno Rumoroso y temblón Reflejando las hojas serpentinas De los faroles Por debajo de las arcadas del ponchevectio Seguía igualmente conmovido por la romanza Tocado por la emoción poética De los más bellos momentos de la vida Creyéndome por un instante más ligero En un mundo extraordinario De atmósfera sutil y perfumada Donde los cuerpos tuviesen la fluidez de las almas Morid Repetía el lamento musical abajo En las orillas del río Y yo me enternecía sin saber por qué Hasta que mi razón Se sacudió este encanto Con repentina protesta Morir ¡Qué disparate! ¡Vivir! La vida es la única belleza digna de ser cantada Y en plena frialdad Sonreí De la mentira humana Que, temiendo la muerte Finge desearla Para dar al excitante del peligro Sus alegrías y tristezas Que juega con ellas de mentirijillas Amándola como aman los niños Los juguetes guerreros Remedos de armas mortíferas Que no pueden causarles daño Morir Cantaban aquellos hombres Con un apasionamiento meridional Que ponía lágrimas en sus voces Y poco después Cuando ya no callesen monedas de los balcones Irían a la tratoría A considerar la vida como el mejor de los bienes Ante un frasco de chianti Y un plato de macarrones Morir Repetían con ojos húmedos Siguiendo el canto Aquellas vírgenes rubias De pecho, piano Y en el fondo de sus pensamientos Permanecía intacto El pudoroso deseo de verse En un día remoto Más enjutas aún Con la nariz enrojecida Por los años Y rodeadas de unas cuantas cabecitas infantiles De color de cáñamo Morir Susurraban los ecos de la noche Con misterioso estremecimiento Y dentro de unas horas Se colorearían las violetas Los montes de enfrente Y el sol de un día más Doraría el verde oscuro De los pinos y cipreses Del paisaje toscano Entonces Reí de ese sentimentalismo Que invoca la muerte Para proporcionar una emoción nueva Y dulce A sus ansias de vida Otra vez en pleno verano Vagando por los alrededores de París Llegué a los jardines de Robinson Con sus grandes árboles Cuyo ramaje abriga Como unidos Las áreas cabañas Que sirven de comedores En los salones de baile Los instrumentos de metal Rugían la maticha Y a su ritmo vivaz Y canallesco Desfilaban las parejas Arrastrando los pies Sobre el entarimado Estrechamente enlazadas Por el talle Rojas las mejillas Sudorosas las frentes Y en los ojos Un apetito animal De vivir y de gozar Un hambre feroz De placeres Sonaba en los restaurantes El taponazo del champán Se perseguían Por entre los frondosos Bosquecillos Estudiantes y estudiantas La alegre juventud Del barrio latino Enardecida por la decoración Idílica que prestaban Las arboledas A sus amores urbanos Abrigados durante la semana Por los techos En pendiente De las buhardillas Algunas parejas elegantes Bajaban de sus automóviles Y las miradas de las pobres Y las miradas de las pobres muchachas Iban con fulgores de envidia Tras los susurrantes vestidos Los empenachados sombreros Y los ricas boas De las grandes damas Llevadas por una curiosidad exótica Hacia ese pequeño mundo De locura campreste Viva la vida A la puerta de un restaurante Unos vagabundos italianos Entonaban una romanza Melancólica Semejante a la de Florencia Pero que parecía deshonrada Por el lugar Lejos del dulce paisaje En que vio la luz Cortada a trechos Por los chillidos Del cornetín Del vecino baile Interrumpida por el trotar De los borriquillos Aguilones de Robinson Y los gritos de las muchachas Que se bamboleaban Sobre la silla Próximas a caer Mostrando sus piernas Con el impudor del miedo Morir Cantaban también Esos pordioseros Acompañados por el grave Bordoneo de una guitarra Morir por ti Gemían dirigiéndose A un amante desconocida Con ansioso apasionamiento Como si fuese el mayor De los placeres Renunciar por ella A la existencia Oh Qué irritante mentira El amor y la muerte Aparecían en este ambiente Ridículos y miserables Como esas bellezas delicadas Que abandonan La dulce penumbra De los salones Y se muestran Al aire libre Bajo la cruda luz Del sol Una pareja Pasó ante mí Estrechamente Cogida del brazo Andando lentamente Aislada En medio del bullicio Insensible A las impresiones Exteriores Su felicidad Era silenciosa La llevaban Reconcentrada Dentro de ellos Sin otra manifestación Extrema Que El dulce fuego De sus miradas Que se buscaban Acariciándose Era la pareja Vulgar y tierna Eterno modelo De los novelistas Desde los tiempos De Morgar Los dos amantes Del barrio latino A cuyo amor Dan la pobreza Y las incertidumbres Del porvenir Una dulzura Melancólica Si tú me abandonases Querría morir Decía él Con voz grave Ella sonrió Incrédula Dejando de mirarle Para fijar sus ojos En el baile Inmediato Morir ¿Quién pensaba En esto? Ella amaba A la vida Sobre todas Las cosas Vivir Tonto Murmuró Vivir Vivir Tonto Vivir Para querernos Mucho Tonto Él la envolvía Con una mirada Ávida Con tierno Egoísmo masculino Sí Vivir Contigo Pero si algún día Me dejases Si algún día Te perdiese Se alejaron Morir Seguían cantando Los vagabundos Con desgarrador gemido Morir Repetían las cuerdas De la guitarra Gravemente Y fue en vano Que los cornetines Rugiesen más alto La canallesca marchita Que chillaran Las mochuchuelas Perseguidas Por audoces manos Y los cantores Del amor Y la muerte Fuesen con el sombrero En la mano Implorando una limosna Cayendo de golpe De las melancólicas De la romanza A la miserable Bendicidad Todo lo contemplé De un modo distinto Creí que otra pareja Pasaba ante mí La eterna La que vive Desde que la humanidad Sintió algo más Que la punzada Del estómago hambriento Y la cólera Homicida De la bestia Que necesita matar Para existir La que está esculpida En mármoles A los que los siglos Han dado La amarillez Del ámbar La que ha pasado Las puertas De los poetas Y los artistas En horas decisivas Para marcar su trabajo Con el sello De la inmortalidad El arrogante arquero Coronado de rosas Ella pálida Y ceñuda Con el reloj Apoyado en los potentes pechos De los que emanan El olvido y la nada Marchando tras el jovenzuelo Como un amante Vieja, sumisa y recelosa Que teme perderle A pesar de lo vulgarísimo Del ambiente Mi emoción fue Más intensa Que el dulce misterio De la noche florentina Fin